En las últimas horas, la Cámara de Alcón Santos, ubicada en la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur, captó importantes hechos noticiosos. Con varias lesiones en su cuerpo, ingresó a la Sala de Emergencia un joven de 19 años de edad quien sufrió un accidente de tránsito en la aldea del Pacón, municipio del Triunfo. ¿Dónde fue el accidente, mi hermano? ¿A dónde fue el accidente? En el Pacón. ¿Se le atravesó algo? ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Cuántos años tiene? Vamos rápidamente, vamos, vamos. Vamos, llevémoslo allá. Hagámoslo para allá, por favor. Vamos rápidamente en estos momentos, miren ustedes, donde estamos compartiendo la información, donde pueden ver ustedes ahí la ambulancia. Rápidamente, rápidamente. Vamos rápido ahí, por favor. Vamos rápido, vamos rápido. Ahí podemos ver la situación, donde podemos ver fuertes raspones en estos momentos, ya trasladarlo rápidamente, rápidamente. Estamos compartiendo la información, vamos rápido, hermano. Viene Boleco el muchacho, vamos rápido. Ábramele la puerta roja ahí, por favor, ábramele la puerta roja, donde en estos momentos estamos compartiendo la información. Miren ustedes, lo han trasladado rápidamente a las instalaciones del Hospital General del Sur. Anthony Josué, de 15 años de edad, ingresó de emergencia al Hospital General, tras sufrir una descarga eléctrica mientras cambiaba un foco. Vamos, mi hermano, rápido. Metámoslo, metámoslo. Ahí podemos visualizar donde en estos momentos sufrió una descarga eléctrica. Metámoslo, mami. Véngase. ¿Qué es lo que le pasó, madre? ¿Qué es lo que le pasó? Me agarró la energía. ¿A dónde? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Le conectan un foco. ¿A un foco? ¿Cómo se llama él? Anthony Josué. ¿Cuántos años tiene, Anthony? ¿Dónde fue eso? ¿Cuántos años tiene? ¿Santana y Juárez? ¿Santana y Juárez? 15. ¿15 años? Vamos, rápido, mami. Miren ustedes, una electricidad lo ha agarrado. Miren ustedes, ahí podemos ver los detalles ya entrando rápidamente. Pueden visualizar ustedes donde en estos momentos estamos compartiendo imágenes en vivo y en directo. Miren ustedes, lo agarró la electricidad, donde lo traen rápidamente al Hospital General del Sur. Edith Cepeda, quien es originaria del municipio de Namasihue, se encuentra en el Hospital General del Sur, con varias lesiones en su cuerpo, tras sufrir un accidente de tránsito tipo volcamiento a la altura del barrio Istoca. Así es, compañeros en Estudios de Metro TV, el canal de la familia. En estos precisos momentos nos encontramos con una fémina donde sufrió un accidente. ¿A qué hora fue ese accidente, madre? A las 3 de la madrugada. ¿A dónde fue el accidente? En Barristoca. ¿En qué andaban? ¿En moto? ¿En carro? En carro andaban. ¿Y qué pasó con ese accidente? ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que sucedió? No, fue una curva y dio vuelta. Ah, una curva y dio vuelta el carro. Complicado, madre. ¿Qué le dijeron los doctores a usted? ¿Qué le dijeron los doctores? ¿Qué le dijeron los doctores de las heridas, de los golpes? Ya la costuraron. ¿Ya la costuraron? ¿No tiene quebraduras? ¿Son los golpes? ¿Y qué andaban haciendo, madre? ¿De dónde venían? Ellos venden camarón. Ah, venden camarón. Y se dieron vuelta. ¿Cuál es su nombre, madre? Edith. ¿Ah? Edith. Olores. ¿Edith? Olores. ¿Dolores? Olores. ¿Honoria? ¿Edith? ¿Honoria el apellido? Edith. Cepeda. ¿Cuántos años? 24. 24. 24. 34 años. ¿De dónde es usted más? De Namasigüe. Miren ustedes, donde sufrió un accidente. ¿Sólo usted fue la afectada? No mucho. ¿Usted fue la más afectada del accidente? Miren ustedes, en estos precisos momentos donde sufrió un accidente a las 3 de la madrugada, el día de hoy, ¿verdad? Las 3 de la madrugada, donde en estos momentos pueden visualizar, ¿verdad? Donde está solo aquí en el Hospital General del Sur, ¿verdad? Y necesita el apoyo necesario, ¿verdad? Andar solo aquí en el hospital es complicado, pero bueno, ahí les estoy dando los detalles y la información correspondiente. Estos fueron los hechos más destacados en las últimas 24 horas en la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Con trabajo de campo, Adrián Alconsantos informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión de Mías, Córdoba.